¿Qué onda mis chicas hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, como siempre. El día de hoy les traigo un video algo improvisado, pero la verdad es que quise aprovechar el tiempecito que iba a tener libre aquí y dije, bueno, pues les quiero grabar un video, la luz igual no está tan... no está tan buena porque está nublado, pero por eso no quise hacer un video de maquillaje ni nada de eso, sino que se me ocurrió la idea de preguntarles por Snapchat si ustedes tenían preguntas para mí. Ya abrí lo que son los mensajes de mi Snapchat y vamos a ver, a ver pues qué es lo que preguntan, ¿verdad? Dice Jules, dice, hola, soy nueva en tus redes sociales y wow, sí que se te ve mucho tu cambio. Yo tengo que bajar 30 kilos y nada más no tengo idea cómo bajaré. No tengo inicio de motivo. Yo, chicas, lo primero que les puedo decir y lo más importante es que en realidad la única que puede tomar esa decisión y motivarse sola hacia tú misma eres, o sea, tú. Sí, tal vez muchas dicen que yo las motivo, que les gusta que les esté subiendo fotos porque así van mirando mi proceso. Pero déjenme decirles que no solamente porque ustedes vean a alguien, o sea, sí, tienen que ver a alguien, pero también tienen que, o sea, como ponerse las pilas y decir ya, si ella puede, yo también puedo. Y eso es lo que me encanta de esto, chicas, de estos, de los videos, de que les he estado grabando poco a poco, que ustedes paulatinamente han estado viendo, o hasta ustedes se dan más cuenta que yo, porque yo, pues como me miro diario, siento a veces como que no es el gran cambio, pero ya es cuando busco una foto viejita o un video viejito, ya es como cuando yo también me doy cuenta de eso. Y bueno, sí, preciosa, lo primero que, lo único que te puedo decir, lo más importante es que tienes que tomar la decisión tú misma, pero ser muy firme en esa decisión. Él me encandila, soy así justo enfrente de una ventanota y me súper encandila la luz. Vamos a ver, dice... Diana Álvarez Martínez, me imagino que así se llama, está abreviado. Ella me dice, hola, bonita preciosa, mi pregunta es... Muchas gracias por lo de preciosa. Mi pregunta es de dónde eres, en qué ciudad vives, y saludos desde Chihuahua. ¡Mua! Un besote, saludos y un abrazote. Yo soy de Mexicali, pero actualmente estoy viviendo en California, en los Estados Unidos. Y bueno, la siguiente es de América Mandrigal. Pregunta, ¿por qué la base no me queda bien, aunque me mete la piel, se me ve como parches y súper fea? A veces, chicas, cuando la base no te queda pareja, es porque necesitas hacerte una exfoliación. Puedes intentar... No, no te quiero decir que te acasen, te súper exfolias tú misma la piel. Puedes ir a un lugar a que te haga una exfoliación, o de igual manera, comprarte un jaboncito de esos que tienen como bolitas, y tú lavarte el rostro con él, y eso te va a ayudar. Porque a veces tenemos los poros como muy tapados en ciertas áreas, y obviamente la base no nos queda pareja. Entonces, ese es un buen... La siguiente pregunta es... De LunaMari2684. Ella dice, yo quiero saber si ya no piensas tener más babies. Saludos, y más videitos, maquillajes, por favor. LunaMari2684. Mil gracias, mi amor. Claro que voy a tener más babies, bueno, si Dios quiere. Yo en estos momentos... Vean, chicas. Ya, esto creo que no se los había platicado. Creo que de eso no se había dado el tema, pero bueno. La... La principal razón por la que yo inicié a como... A tratar de comer más saludable, a perder peso, fue por esa. Porque yo ya no quiero que pase mucho tiempo para cuando yo ya quiero tener otro bebé. Entonces dije, bueno, creo que para embarazarme, si no es que lo esté planeando, porque yo digo que sea cuando Dios quiera, yo ya no estoy tomando o... No, en estos momentos no estoy con ningún método anticonceptivo. Entonces, espero que ya pronto, no sé, cuando Dios quiera, pues nos mande un bebé, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que esa fue una de las razones, uno de los motivos por los que yo quise bajar peso y cómo adaptarme a otro tipo de alimentación. Porque siento que, bueno, no quería salir embarazada y teniendo tanto peso encima, ¿me entienden? Y es... O sea, quería sentirme más saludable. Este, comer más fruta, más verdura, tomar más agua, claro. Porque yo sé que eso también le hace bien a nuestro bebé. Entonces, sí, era porque quería verme bien y no voy a decir que no, pero lo principal, lo principal fue por eso. Un saludo, Luna, nuevamente. Y bueno, dice Cato Pérez y Magaña. Sí, 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 tiradero. Ella está haciendo el reto del Chubby Bunny. Además, me embarraron bombones en la casa. ¡Mua! Un besote para ella que estaba haciendo el reto del Chubby Bunny. Y ella no me preguntó nada, pero pues solamente me mandó su videíto, así que muchas gracias. Y dice que me quiere. ¡Ay, preciosa! Es una princesa, es una niña chiquitita ella. Siguiente es de Nayarit Estrada. Ella únicamente dice, hola Brenda, saludos desde Las Vegas. Y un beso y un abrazo, mi reina. Espero pronto ir a Las Vegas. Ok, flaco y que me dice que no puse el link de la malteada. Y bueno, tal vez en el video de ayer, de antier, en el último vlog, no les puse el link. Pero si van a los videos anteriores, chicas, estoy segura que lo van a encontrar ahí. De igual manera, ahorita si tengo chanza, voy a arreglar eso. De hecho, voy a empezar a dejar el link al Bipri, al Bipri en todos, todos mis videos. Para que así ustedes no matayan en andarlo buscando. Dice Nayeli Yorto06. Dice, hola Brenda, soy Nayeli Ortega. Mándame saludos. ¡Mua! Hermosa, aquí están tus saludos. Vean, siempre, chicas, siempre me dicen, mándame saludos en tu próximo video. Mándame saludos, pero ya les he explicado en otros videos anteriores por qué no mando saludos en cada video. Porque no quiero que unas se me sientan. Entonces, todas curudas o todas rabones. Pero como ahorita estamos haciendo este video y pues obvio, ella salió por aquí, tenía que mencionarla. Y todas las que salgan aquí, obvio que las voy a mencionar y les voy a mandar saludos y un beso. Y un súper mega abrazo. ¡Mua! Dice, Yoli, no hay. Ella me pregunta, hola Bella, yo tengo preguntas. ¿Vas cada día al gym? ¿Qué te haces en el pelo? ¿Llevas rayitos? Yo te adoro, lo sabes, ¿verdad? ¡Ay, qué preciosa! Sí lo sé, mi reina hermosa. Bueno, chicas, voy al gym. En este momento no estoy yendo todos los días al gym. Estoy yendo como que dos o tres veces a la semana. Igual, chicas, les voy a dar un tip que yo estoy haciendo últimamente. Como ya saben, estoy trabajando, estoy mucho tiempo sentada. Entonces, lo que hago es que dejo el carro estacionado súper lejos, lo más lejos que pueda. Tengo que caminar como unos 10 minutos para llegar a mi carro y otros 10 de regreso. O sea, digo, no estoy yendo al gimnasio, pero por lo menos trato de hacer algo, ¿verdad? De estar caminando. Si voy al baño y es en el segundo piso, también hay ocasiones en los que bajo las escaleras y subo las escaleras en lugar de utilizar el elevador. Ese es un tip buenísimo. Si trabajas en una oficina, te lo recomiendo que lo hagas. Y saludos y mil gracias, mi reina. ¿Cuánto tenemos ya? Creo que apenas son como 6 minutos, está bien. Ok, Ruiz Pilar, ella me pregunta, Brenda, ¿dónde andas? ¿Veniste a Guadalajara otra vez? Y sí, chicas, tuve que venir a Guadalajara así de pisa y corre. Solamente vine dos días. Y mil gracias también a Ruiz Pilar por mandarme su pregunta. Chicas, les voy a decir algo a todas las chicas de Guadalajara. Para el mes de... No estoy segura si para principios... Estamos octubre, no en diciembre. Para principios de diciembre, si Dios quiere, yo pienso regresar a Guadalajara. Y este ya va a ser por viaje de placer. O sea, ya quiero tomarme como una semana de vacaciones. Quiero organizarme, chicas, más que nada. Porque, vean, he tenido unos meses, o sea, así como que súper, súper mega ajetreados. Entonces, creo que ya es justo y necesario. Y yo creo que ya me merezco unas vacaciones. Estos dos días que vine ni siquiera fueron días completos. Porque yo llegué aquí un día en la mañana. Entonces, bueno, como mediodía, algo así. Y fue todo ese día. Entonces, ya el día de hoy y ya... O sea, hoy en la tarde ya me voy. Fue súper rápido este viaje. Fue express. Entonces, si se han dado cuenta, ni han dado casi en la calle, ni les han dado haciendo snap. Y es por eso, porque han dado ocupada. Entonces, para principios de diciembre, necesito que me digan... O sea, déjenme saber aquí, chicas, de Guadalajara. Si les gustaría que hiciéramos una reunión, un cafecito, no sé, en alguna plaza. Para más o menos yo darme una idea si sí la hago, si no la hago. Este, si sería bueno planearnos, no sé, una comidita, reservar en algún lugar. O, no sé, igual en una plaza, en un café. Ustedes, déjenme saber quiénes son de aquí en Guadalajara, por favor. Para más o menos darme una idea de cuántas podemos reunirnos. Ok, belleza, zapatilla. Déjenme decirles que esta muchacha está hermosa, ¿eh? Está súper hermosa. Yo no sé si ella tenga un canal... Bueno, sí tiene un canal en YouTube, porque me lo acaba de decir. Pero no sé si así se llame su canal. Entonces, si estás mirando este video, preciosa, déjanoslo saber aquí en los comentarios. Y déjanos el nombre de tu canal, el link, para que todas puedan ir allá a verte. Este, ok, chicas. Ok, preciosa. Ah, bueno. Para seguir creciendo en mi canal de YouTube, creo que no hay nada más importante que la constancia. Y a mí eso me ha fallado muchísimo. Pero yo sé que esa es la clave de todo. Así que el consejo que yo te puedo dar, que aunque yo no lo he aplicado muy bien, pero en el tiempo que estuve súper constante, sí lo miré. Entonces, lo único que te puedo decir es que tienes que ser súper constante. Y que no te desesperes y que hagas las cosas por amor al arte. Créeme que eso es lo mejor de todo. Se nota cuando tú haces algo por obligación o cuando lo haces por puro gusto. Lo más, bueno, no hay una cosa más importante, y se me estaba pasando, es que siempre seas tú misma. No trates de fingir, ni de hablar, ni de ser como fulana, sultana, mengana, perengana. Tú siempre estés como tú eres, aunque te critiquen. Quien te quiera te va a querer por como tú eres, no por parecerte a alguien más. Entonces, ese es mi consejo. Ana Hola, se llama, si Ana Hola dice, Bendita, ¿abriste tu propia tienda? Así es, chicas, abrí una, es como una mini tienda, se puede decir. Y saludos, mi hermosa Bebe Cortés dice, Hola bonita, me gusta tu blusa, ¿dónde la compraste? La blusa azul rey con rayas que traía, Si me siguen en mi Snapchat, van a poder verla, pues ya la miraron. Esa blusa azul y la blusa blanca las compré en Charlotte. Ok, vamos a ver qué más. Dice, Ana Sánchez 14, ella dice, Hola, Bendita, mi pregunta es, ¿estás casada? Y si es así, ¿por qué nunca sale tu esposo en los videos? Esta pregunta me súper encanta, Porque si estoy casada, tengo dos niños Y la respuesta de por qué mi esposo no sale conmigo en mis videos Es porque mi esposo, o sea, el canal no es de mi esposo El canal es mío, entonces, quien decide hacer videos Quien decide aceptar críticas buenas o malas soy yo Entonces, a mí no me gusta exponer a nadie Si se dan cuenta, incluso cuando yo hago vlogs Tampoco casi salen mis niños Si ando con mi familia, tampoco casi sale mi familia A mi esposo no le gusta salir los videos Y yo no lo puedo obligar Además de que, ¿por qué lo voy a exponer a algo que él no desea? Es decir, yo hago videos y me critican o no O sea, es mi problema, pero es mi canal Yo soy la que decidió Pero, ¿cómo voy a poner a alguien? O sea, que no decidió estar enfrente de la cámara Y aún así, que lo esté criticando Y que le estén diciendo cosas Paso, chicas Mi salud mental, mi salud espiritual En verdad, eso no tiene precio Yo sé Porque muchas me lo han pedido Que si yo hago un video con mi esposo O sea, muchísimas lo van a ver Incluso algunas Solamente por ver, o sea, quién es Cómo es Pero luego si empiezan críticas O, ay, es que esto Es que aquello O sea, luego yo estar preocupada De que es que por qué lo hice Es que sí es cierto Es que aquello No, entonces para evitar ese tipo de cosas Yo prefiero mantenerme al margen de esto O sea, yo hago videos Critíquenme a mí Díganme lo que quieran Pero, o sea, es mi decisión Yo no puedo exponer a nadie más de mi familia A esto Que la mayoría de ustedes Yo sé que me quieren Y siempre me dejan comentarios bien lindos Pero hay muchas que Nomás están así como que Viendo, viendo, viendo A ver, que critican Y pues para qué, ¿verdad? Que floje Bueno, dice LupitaRC004 Ella me pregunta ¿En qué trabajo, hermosa? Y pues trabajo en una tienda Que es mi tiendita CariEstra57 Ella dice Hola, hermosa Manda un saludo para mí Para mis hijos Que se divierten viendo tus snaps CariEstra57 Y sus hijos Que no sé cuántos son Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuántos son? Déjenme saber aquí en sus comentarios Pero les mando miles, miles, miles de besos Y un súper mega abrazo Y qué padre que les divierten mis snaps, chicas Porque a mí también me divierte snap O sea, me encanta snap Me encanta usar todos los filtros Me encantan más los que hacen la voz graciosa Digo, cuando soy aburrida Eso me desaburre total Hija Lune dice Quiero tu blusita blanca ¿Dónde la compraste? En Charlotte Bruce, chicas Y me costó nueve dólares Creo que está súper bien, ¿no? Porque la blusa es una blusa básica, blanca Pero el detalle que tiene aquí Pues se me hace que se mira bien padre Mi esposo me está mandando mensajes Permíteme, corazón de melón Bueno, ¿cómo te sientes por haber bajado de peso? ¡Feliz! Bueno, mi reacción lo dijo todo No, en serio Estoy súper feliz de que lo logré Porque muchas veces lo intenté Y fracasaba en el intento Pero esta vez sí fue así como que bajo Porque bajo Y voy a, o sea Voy a mantenerme No solamente de bajar Y de volver a subir Voy a mantenerme Digamos que mi alimentación Cambió muchísimo Ya no como muchas cosas que antes comía Y la verdad Y lo mejor de todo Es que ya ni siquiera se me antojan Porque solo de recordar Esa pesadez que me hacía sentir Como que Ah, ya me olió la panza Me siento súper inflamada No se me antoja Y saludos, hermosa Ella Ella me Ella fue Batichita Ella fue la que me preguntó eso Lulu Sustaina Ella me pregunta ¿En qué trabajas, Brenda Dinos? Claro que sí, mi reina Trabajo en mi tienda Y es una mini tienda O sea, es como un puestecito En un mall No crean que es acá Una tienda Dentro de un mall No, o sea, no Tampoco les No les voy a decir cosas que no son Si es mi tiendita Yo soy bien orgullosa de ella Porque Créanme que Abrir un negocio En Estados Unidos Por más chiquito Por más pequeño que sea Es Lleva su tiempo No es imposible Pero ustedes saben que Allá son bien estrictos Con todo Entonces son permisos Son aseguranzas Permiso de la ciudad Permiso O sea, permiso para todo Casi, casi Hasta para ir al baño Y bueno Pri Guali Ella me pregunta Dice Ya no eres amiga de Cindy No hemos visto que le mandes mensajes Por ninguna red social Por la situación con su mamá Cindy también necesita apoyo Ah, chicas No sé si usted O sea, yo hablo con Cindy Por mensaje Mensaje de celular No Ah No por redes sociales Es decir Mi comunicación con ella Es directa No necesito Que las demás personas Vean Si yo soy amiga de ella o no Yo soy su amiga Yo hablo con ella Yo le pregunto por su mamá Yo sé qué cosas anda haciendo ella Por qué Por qué proceso están pasando Y sí Claro que nos vamos a ver En estos días No sé cuándo Simplemente no hemos cuadrado Cindy ahorita está al full Al 100% con su mamá Y claro que yo como amiga Yo entiendo eso O sea, no puedo exigirle a Cindy Ay, Cindy Hay que vernos Y yo sé que la prioridad De ella es su mami Pero cuando tengamos tiempo Claro que nos vamos a juntar Y bueno Gracias por tu pregunta Mi reina Eh, ya creo que Ya esa duda quedó Ah ¿Cómo se dice? Resuelta Ah, ok Dice P-12 Me dice Guapa Ay, muchas gracias Y bueno chicas Esto ya ahora sí Será todo por el video de hoy Espero que les haya aclarado Algunas de sus dudas Si quisieran una continuación De este video Por favor déjenmelo saber En sus redes sociales No En los comentarios Y pues déjenme también De ahí sus preguntas Igual ya la segunda parte La hago en preguntas De las preguntas Que me dejaron aquí En los comentarios Les mando miles Miles, miles, miles De besos Abrazos Mil gracias Por todo su apoyo Y las quiero Millones Nos vemos en un siguiente video Mua Chao Bye O esta soy yo sola A ver ¿Dónde estamos las dos? Bueno Ahorita estamos ¿Dónde estamos las dos?